Miento, mi alma, mi amor, fuera de ese frío, más grande que el querido, lo que tú me hiciste es lo que yo he vivido. A ver, dime el cantinero, tú sabes mi pena, a los monjes te adoran, yo viento que ella, ella me cambió con unas monedas, y hoy quiere volver, mejor que no vuelva, mejor que no quiero, sabes de su vida, de cuando es un beso, yo no me destino, y a través del barrio yo la sigo viendo, porque como un loco, yo sigo queriendo, yo sigo queriendo. Miento, mi alma, 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 sí, la suerte, más grande que el querido, lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido. Como dice el cantinero, tú sabes mi pena, a los monjes te adoran, yo olvido que ella, Ella te cambió con unas monedas y hoy quiere volver mejor que no vuelva. Porque yo no quiero saber de su vida, me importa sus besos, solo me lastima y a través del vaso yo la sigo viendo.